¿Qué es la señora Ana Cacho? Si ustedes escucharon, nos enteramos en el día de hoy, el tribunal nos ha dado la oportunidad de exponer nuestra posición por escrito, dándonos un tiempo. Había una juramentación en cuanto a la señora Ivette que desistimos y en este momento estamos teniendo la de a la cárcel, la de Gina. ¿Tuviste que aceptar que fuiste tú la que hiciste pública del año? Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, para aclarar, para aclararle esto a todos ustedes. Sí, correcto, correcto. Para aclararle esto a todos ustedes, pueblo de Puerto Rico. La licenciada Sharon González dice que se juramentó a Ivette González, pero no a Ana Cacho. Quien demanda es a Ana Cacho. Entonces, yo poniéndole siempre esto en chinas y botellas. Esto es como si usted coge y le va a celebrar un cumpleañito a su nene de ocho añitos, ¿ok? Pero en vez de llevar el bizcocho que diga Pepito, usted lleva un bizcocho que dice Juanito para el otro nene. Pero en qué quedamos si el que cumple es Pepito, ¿ok? Eso fue lo que hicieron ellas. Juramentaron a Ivette, la mamá de esta. ¿Por qué? Porque Ana Cacho estaba, señores, por allá, por Orlando. Y llegó ayer en el vuelo 743, ayer domingo, en horas de la tarde, en el vuelo 743, directamente de Orlando, Florida, en la línea JetBlue. Tan sencillo como eso. Entonces, está por allá y creían que esto le iba a ser bien fácil. Ellos creen que la honorable juez Giselle Romero García es boba. Ellos creen que los abogados de familia, de UAPA, de justicia, el de Cobo Santa Rosa, el licenciado Edgardo Canales y todos los demás son bobos. No, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Lo que hicieron fue meter las patas. Tan sencillo como eso. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Tuviste que aceptar que fuiste tú la que hiciste pública del año? ¿Por qué decidió entregar las cartas a la niña o a otro medio? ¿Por qué las entregaste? ¿Por qué seguís con este proceso? Ana, ¿por qué entregaste las cartas? ¿No se ha distinto con lo que ha pasado? No, hombre, hay que seguir. Ana, alguna presión, Ana. Vamos. ¿Ya? ¿No fuimos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ana, ¿por qué publicas las cartas? ¿Por qué en Orlando y no aquí? Ana, yo entrevisté a Luis Gustavo. ¿Querés algo que desee? ¿Estabas persiguiéndolo? ¿Qué es lo que escribió tu hija respecto a ti? Hay pruebas de que lo estabas persiguiendo en video. Con permiso, con permiso. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Que estabas en el asfer persiguiendo? ¿Qué te dijo Jesús Genaro? ¿Cuidado atrás? ¿Qué te dijo Jesús Genaro? ¿Esto es una gracia para ella? ¿Alguna reacción a las cartas? Sí. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué tiene que decir ahí? ¿Estabas en el asfer persiguiendo? ¿Qué te dijo Jesús Genaro? ¿Cuidado atrás? ¿Se comunicó Jesús Genaro contigo, Ana? ¿Qué te dijo Jesús Genaro?